¿Cómo le estás pasando? ¡Ostura presentido! ¡Ostura presentida! ¡Ostura presentido! A la chica le gusta que le dé pellizquito Porque si la pellizco le dejo el saborcito Ella dice que soy galantico que toso Y caro, divorciado, atrevido y peligroso Recioso, meloso, atrevido, peligroso Recioso, meloso, atrevido, peligroso Y con los rumores de que estoy presumido Pero es que soy señores, alegre y divertido Porque los años van y no regresan nunca Ven a gozar en la vida y tú verás que es más Recioso, meloso, atrevido, peligroso Recioso, meloso, atrevido, peligroso Agua purificada y feltrada ¡Agua buena! A María, a Josefina, a Náquel, a Carolina, a Elizabeth Y a Ramona, a Bienvenida Y asocian para que no se quede jamona Ponte a la gozadera, es lo que quiere gozar Bailando con la huella, es pellica de verdad Pelliquito, pa' ti, pelliquito, pa' mí Pelliquito, otro pa' ti, pelliquito, pa' mí Pelliquito, los niños, pelliquito, la vieja Que pelliquen todo, esto es agua buena Pelliquito, los niños, pelliquito, la vieja Que pelliquen todo, pelliquito y madacia Pelliquito, para Cindy, pelliquito, a Yasmin, pelliquito, a Dorotea Pelliquito y madacia Únate a la gozadera, es lo que quiere gozar Bailando con la huella, es pellicado y verdad Pelliquito, a mis artis, pelliquito, Evelyn Pelliquito, a Karina, pelliquito y a Jocelyn Pelliquito, los niños, pelliquito, la vieja Que pelliquen todo, esto es agua buena Pelliquito, los niños, pelliquito, la vieja Que pelliquen todo, un pelliquito y madacia Ok, ok Todo el mundo en la pista A bailar el baile del pellizco Y tú, pellizcala Pelliquito, los niños, pelliquito, la vieja Que pelliquen todo, esto es agua buena Pelliquito, los niños, pelliquito, la vieja Que pelliquen todo, esto es agua buena Pelliquito, pelliquito, por aquí Pelliquito, pelliquito, por allá Pelliquito, pelliquito, en la casa Pelliquito, pelliquito, y de madrugada Pelliquito, a Griselda Pelliquito, y a Marilín Pelliquito, y a Rosentí Pelliquito, hay malas ya voy Y ya que estás aquí Suscríbete al canal, dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales